Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Pedir de Bocos. Día lunes, empezamos la semana, vamos a preparar una receta rica y tengo una invitada más linda, más linda, una de mis amigas de cuando empecé en esto de la televisión, como se dice, no, pero una televisión, cierto, de acá, sencilla, programas sencillos, pero honrados, como siempre digo yo, y mi invitada más linda, Bri Bernal, hola mi amorcito, un aplausito para mi amigo, por favor. Hola mi amorcito, ¿cómo estás? Marquito, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de acompañarte, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, ¿se acuerdan cuando hicimos un programa, bueno, o estábamos en el canal Amigos, ¿cierto? Sí, ya, casi un año porque fue de Navidad. Exacto, entonces por eso me acordé de invitarla de nuevo porque es como, será cábala, de buena suerte. Yo creo. ¿Cierto? Claro, hay que ser riguroso. Y además porque estuvimos conversando hace poquito los dos de un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho, yo dentro de mis negocios, ¿cierto? He tenido restaurante y he tenido gimnasio también. Entonces, estuve, lo que usted me decía que estaba preocupadita de lo que es el peso, que quería cuidarse, se cuya, se ve bonita, en todo caso. Lo primero es que hay que pensar en eso, nunca echarse a morir por tonteritas. Pero me gustaría conversar contigo del tema de lo que es dieta, porque yo, como le contaba, soy un convencido de que las dietas solo vieran a ser las personas enfermas. Eso significa que personas enfermas que tienen enfermedad más o menos grave, delicada, deberían restringirse de su alimento. Lo que pasa, Marquita, es que estamos como en esa onda de estar fit, de estar muy saludables y eso, y uno empieza a darse cuenta que tiene muy malos hábitos alimenticios y que eso no solamente se ve como evidenciado en la figura muchas veces, que luego como mujer se cuida tanto y si se pasa un kilito ya empieza como a apanarse, sino también en la salud porque le empieza como a doler el estómago, a sufrir de reflujo y todo eso. Entonces, comer saludable es chévere, además es rico. La gente puede pensar que no, pero es delicioso. No, claro, por supuesto. Aparte de que la comida saludable es muy buena y eso lo dice usted, pero con todas sus letras, como se dice, y es lo correcto. El tema es, me siento que para poder mantener un buen peso, lo que yo digo es que la dieta es peligrosa. Si la alimentación sana es el camino correcto. Además porque es unipersonal. La mayoría de las personas dicen, ay, si a qué le está haciendo tal dieta, a mí me sirve, ¿no? Exacto, y hay personas que tienen problemas, hay que estar siempre en manos de un profesional, porque hay personas que pueden tener problemas con lo que es el tema de la lactosa, hay problemas que pueden tener problemas con el gluten, entonces a lo mejor es otro problema el que tienen. Sí. Y entonces, yo eso lo digo, una alimentación sana, pero vamos a ir conversando, ¿se te parece? Me parece. Pero le voy a hacer algo que a lo mejor no es tan sano, pero rico. Listo. Una rica carne con unas papitas y le va a encantar. Ay, las papitas. Las papitas. Las papitas, pero bueno. Vamos a cocinar, ¿te parece? Vean los ingredientes y nos vamos a cocinar con mi amiga. Please. Carne nogada con papas fritas y cúrcuma. Ingredientes. Una libra de carne. Una cebolla pequeña. Una taza de nueces de castilla o de nogal. Una cucharada de cúrcuma. Media taza de harina de trigo. Media taza de leche. Dos cucharadas de vino tinto. Dos cucharadas de salsa de soya. Sal, aceite para freír. Mira, Brice. Entonces, esta carnecita es una carne... Normalmente en Chile hay un plato que se llama lengua nogada. ¿Lengua nogada? Es una lengua de res, de vacas, ¿cierto? Entonces se cocina, se pela y luego se le hace una salsita de nueces. Ok. Pero yo no quiero hacerla, yo lo voy a hacer con una carnecita primera que compré. ¿Qué hice con esta carnecita? Adelante un poquito porque esto se demora un poquito. ¿Qué tipo de carne es, Mati? Es una carne de primera, puede ser una postita, ¿cierto? Ok. Puede ser un asiento, puede ser cualquier carne blandita. Que sea para sudar, pero blandita. Ok. Que sea librecita de grasa, ¿cierto? Para que sea sanita. Entonces, la puse a cocinar con agüita. Primero, la doras bien. Pones un poquito de aceite en la ollita o en un sartén y la sellas bien selladita, que quede bien doradita y luego le agregas un poquito de cebolla y agüita y la pones a cocinar. Y listo. ¿Listo? ¿Sal, no? Y un poquito de sal, claro. Y nada más, ahí. Y la dejas cocinar hasta que esté blandita, ¿sí? Y ya se ve rica. Ya se ve rica. Ahí está blandita. Entonces, pero la gracia de esto va a ser, por eso esta parte es súper sencilla. Se dora bien, se sella y se pone a cocinar en agüita con sal y un poquito de cebolla. Nada. Listo, perfecto. Y la dejamos ahí. Vamos a ocupar después la salsita, la misma salsita de la carne y le vamos a agregar, mira, estas son las nueces que le vamos a agregar. Hay dos nueces acá en Colombia, por lo menos aquí en Barrancos yo he visto dos nueces. Esta es la de nogal o la de, ¿cierto? La nuez de nogal. Muy rica. Aquí esta es la que vamos a ocupar. Y hay otra que se llama nuez de Brasil, que no es tan buena para este plato. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, nuez de nogal. Nuez de nogal o de castilla. Listo. Ya, nuez de nogal o de castilla. Y aquí tenemos los ingredientes. Vamos a agregarle un poquito de vino, tinto, como el que nos tomamos el otro día. Rico. Rico. Y un poquito de salsa soya. Y usted me va a preparar las papitas. ¿Cómo las va a preparar? Vamos a hacer estas papitas fritas, yo las tengo precocidas. Se las voy a agregar aquí. Listo. Vamos a agregarle un poquito para que nos alcance en esa sartén. Entonces, le va a agregar a usted a su gusto un poquito de harina. Sí. La vas a colorear con harinita y le va a agregar cúrcuma. Y me la va a dejar bien pigmentadita para que las friamos. ¿La harina para qué sirve? La harina es para que nos quede más crujiente y nos seque un poquito la papita. Ok, perfecto. Listo. Mientras yo voy a preparar. Entonces, hablando de la alimentación. Por ejemplo, Riz, ¿qué desayunó hoy en la mañana? ¿Qué desayuné hoy? A ver, y me acuerdo. Bueno, no fue tan temprano tampoco. Hoy desayuné un huevito tibio. Un huevito tibio, perfecto. Sí, con jamoncito, con una tostada y patilla, que me encanta. Ah, patilla. Deliciosa. Un buen desayuno, listo. Y antecitos de eso, en ayunas, yo soy muy de agüitas. Agüita de toronquita, agüita de no sé qué. Agüita caliente. Agüita tibiecita con limón. Con limoncito, ah, perfecto. Sí, eso antes de desayunar. ¿Aromática, como le dicen acá? Sí, puede ser. Una aromática. Ah, perfecto, listo. Y agüita, ¿cuánto agüita tomo en el día? Trato de tomarme una antes de cada comida. Una antes de cada comida. Sí. Ok. Pero a veces se me pasa. Sí, se olvida. El tema del agüita, normalmente aconsejan como dos litritos de agua. Sí. ¿Ya? O sea, como ya vamos a ver, por ejemplo, más allá de una dieta, como usted decía, un estilo de alimentación. Lo recomendable uno, dos litritos de agua en el día. Bueno, listo. Es recomendable también tomar un vasito de agua antes de cada comida. ¿Por qué? Porque entonces le va a empezar a dar saciedad. Esa sensación de saciedad, entonces va a comer menos. Sí. También es bueno. ¿Ok? Listo, perfecto. Bajar la sal. La mínima sal posible. ¿Por qué? Porque la sal retiene mucho líquido, aparte del sodio que es peligroso, retiene mucho líquido y eso ayuda a aumentar el peso. ¿Sabe que como por cultura, mi mamá es de la costa, entonces por cultura ella está muy acostumbrada a cocinar muy condimentado. Muy condimentado. Muy, o sea, mucho sazón, demasiado, pero eso ya empieza pues como a afectar, ¿por qué? Sí, claro, pero estamos hablando de la sal propiamente tal. Hay algunos condimentos que son muy buenos. Yo voy a preparar un platito acá porque voy a sacar la carnecita que está cocinadita aquí y aquí mismo vamos a preparar la salsita, ¿vale? Ok. ¿Cómo la vamos a preparar? Con los ingredientes que yo tengo ahí. Vamos a sacar la carnecita, aquí yo tengo una carnecita primera, mire que quedó rica. Una porción para usted, una porción para mí y para nadie más le damos. ¿Qué le parece? Sí, ¿por qué? No, nadie más, nadie más come. Bueno, ya le eché la harinita para que quede bien floradita. Y ahora le echa cúrcuma. Ok. Ya, cúrcuma si quiere, se ensució todas las manitos. Sí. Aquí tiene cucharita, aquí tiene un tenedor. Pero rico, esa es la gracia de cocinar. Ah, bueno, ahí después nos lavamos las manitos. Listo. Entonces el desayuno. Perfecto. Y después, el recomendable, Brice, como para media mañana cuando empiezas a dar hambrecita, porque normalmente como en comemos livianos da hambre temprano. Sí, tipo 10 y media más o menos. Cada 10 y media, 11, puede ser un buen yogur con un poquito de fruta o un cafecito con una galletita de soda, no sé cómo se llama. Bueno, pero en el caso del yogur, ¿un yogur normal o un yogur? No, busque siempre, intente buscar siempre que sean deslactosados. Ok. Por ejemplo. Ese que está como muy de moda, el griego. Ese. Muy sonado. Tiene con frutita. Normalmente el kumis también es un buen elemento. Ahí se lavan las manitos. Cuando nos vamos al corte comercial se lavan las manitos. Listo, me parece. ¿Cómo le quedaron bien? Ya quedaron bien y huele delicioso. Sí, rico, ¿eh? ¿Más? Sí, échémosle más porque quieren media picante. Bueno, ya rica. Ah, bueno, listo. Y el kumis con un poquito de fruta o una frutita. Una pura frutita también le va a ser muy bien. Y después viene el almuercito. Ok. ¿Cierto? Vamos entonces, vamos a empezar a hacer la salsa. Nos vamos a, mire, yo voy a poner a calentar esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a agregar un poquito de salsa soya. Sí. ¿Vale? Salsa soya. ¿Se viene diciendo que como una cucharita, Marquina? Una cucharita de salsa soya. Sí. Sí, unas dos cucharaditas de vino tinto. ¿Cierto? Rico. Le vamos a agregar un poquito de vino tinto ahí. Un poquito. Una o dos cucharaditas. Depende de la cantidad que esté haciendo. Lo vamos a dejar a hervir. A esto le vamos a agregar las nueces. Ok. ¿Listo? Le vamos a agregar las nueces. Se las vamos a echar ahí. Sin miedo. Y las vamos a dejar hervir. Luego, con un poquito de harina que tiene usted ahí, antes de, y ya cuando, y que esto se cocinó. ¿De una vez? No. Vamos a hacer un poquito, un poquito de harinita con leche y lo vamos a espesar. Y listo. Ah, listo. Ya, esto lo vamos a cocinar un poquito. Ok. Mientras nos vamos a la primera pausa. ¿Me parece? Listo, nos vamos a la primera pausa y por eso también le voy a dar ratito, por ejemplo, para comprar la harinita, la salto, esas cosas, en la distribuida La Paz. Ah, ok. Encuentra buenos precios, buenas promociones y dicen, la promoción que tienen este mes es que por compra sobre 100 mil pesos le hacen el domicilio gratis. Ah, no, súper bien. Súper bien. Entonces, usted compra. No tiene uno que ir hasta allá. Usted le dice, claro, usted no tiene que ir hasta allá. Oh, si no va, elige las cositas y le dice, ya, me lo envían para la casa. Entonces, súper chévere porque uno compra productos de excelente calidad, buenos precios y se los llevan a la casa. Perfecto. ¿Para qué más? ¿Cierto? ¿Para qué más? Listo. Entonces, nos vamos a la pausa y volvemos a terminar este rico plato con mi amiga Brice. ¿Le parece? Le parece. Listo. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Los mejores productos en Chocolatería, Repostería y Panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en TodoPan. TodoPan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante deben reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, organiza el Noveno Congreso Petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo. En las instalaciones de expueventos, en el kilómetro 1, vía Bucaramanga. Ya, mi amorcito, mira. Hemos vuelto, ¿cierto? De la pausa. Aquí entonces está cocinándose. Mira qué rico. A ver, ay, mi amigo Eider. Eider, ¿le pones un primer plano, por favor? Listo. Está rico, ¿eh? Delicioso. Entonces le vamos a agregar, después vamos a disolver un poquito de harina. Harina en leche. En leche. Y lo vamos a espesar y lo vamos a bajar por una... Y aquí entonces ya tengo lista la cesta y lo voy a hacerlo yo. No se me va a quemar mi invitada. ¿Ok? Sí. Y lo vamos a freír. No importa que se nos hagan bolitas, porque esa es la idea que yo quiero, que se me hagan una... Ok. Pero si están de pronto crudas... Si están cruditas... ¿Cómo para tener simplemente... Lo mismo. Ok. Lo mismo, lo mismo. Por las compras estas que son pre-fritas o cruditas. Tenga cuidado que como tienen agüita se me van a... Sí. Se me van a salpicar, pero no se preocupe por eso. Listo, usted sabe que en la cocina es así. Vamos a agregarlas todas ahí porque quiero que les queden bonitas. Van a quedar bonitas, amarillitas, eso es lo que yo quiero, que les dé un toquecito, un sabor y un aspecto especial. Listo, mire cómo van a quedar de bonitas. Sus papas. Bueno, entonces... Mis papas. ¿Qué recomienda usted para un almuerzo adecuado? Pues, es que yo no sé qué tan bien esté, pero en mi almuerzo definitivamente no puede faltar la sopa. La sopa. La sopa porque a mí me encanta. Siento que quedó muy mal almorzada si de pronto no me tomo una sopa y no puede faltar la ensalada. Perfecto. Una buena porción de ensalada porque a mí me gustan las verduras y todo eso que sea bastantico. Siento que si llevan la porcioncita de sopa y la buena porción de ensalada, pues, vamos bien. Vamos bien, exacto. Y eso es lo que yo le iba a decir. Lo importante, por ejemplo, aquí en este caso, la sopita que sea una sopita bien sanita. Sí. Bien sanita significa, pues, una cremita de verduras. Y es lo posible que no tenga grasa. Y es lo posible que no sean de sobres. No, que sean de sobres, además de una cantidad de sodio, esas sopitas, hay que tener cuidado con eso. Mire, yo lo que digo es que creo que la industria alimenticia nos quiera engañar, pero resulta que deja de entregar información importante. La gente en general dice la sal es peligrosa. ¿Sí? Sí. Pero entonces esos sobres dicen la cantidad de sodio. Entonces la gente no asocia que el sodio es el peligroso. No es la sal, la sal es cloruro de sodio. Ok. Ok. Entonces la parte del sodio, del cloruro de sodio es lo peligroso. Entonces, claro, ellos informan el sodio. Sí. Entonces nadie les puede decir nada. Pero en realidad no informan que... Y la gente dice, ah, no tiene tanta sal. Sí, claro, tiene sodio. Hasta las gaseosas tienen sodio. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces bajarle eso porque, como les decía, retiene mucho líquido. Listo. Y la sopita que sea lo más natural posible. Hacerte brisa, hacerte... Mira, un día lo vamos a hacer acá. Tú compras unas albergitas frescas. Sí. Listo. Las de granas, ¿cierto? Y las pones a cocinar. Y le agregas un poquito de cebollita. Entonces le agregas, por ejemplo, puede ser un pejito de pollo. Y con poquita agüita y las pones a cocinar. ¿Ok? Cuando ya cocinas, están blanditas, tú las pasas por la licuadora. Y después las cuelas. ¿Para qué? Para sacarle los viejitos que es lo que hace un poquito fermentar el estomago. Sí. Y te queda una crema de arbeja. Deliciosa y natural. Y ya. Y luego viene, claro, como dices tú, el platito de la ensaladita. La mitad del plato para aquellos que quieran... Va a depender siempre, como usted dice, de unipersonal. La persona que tiene un trabajo físico duro, obviamente necesita comer más. Aquella persona que trabaja en una oficina todo el día sentado, debiera comer menos, porque también va con la relación, la actividad física. Sí. Pero como usted dice, para mí, usted, por ejemplo, ve y así para mantener así, la mitad del plato suyo, la mitad del plato debe ser ensalada. 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 Verduras. Listo. ¿Ya? Más allá de ensalada, verduras. Bueno, mi pregunta, Marquito. Me encantan las ensaladas. Las vinagretas. Las vinagretas, ni un problema. ¿No pasa nada? No, nada, nada. Bueno, yo no hago nada, si la compro en el supermercado. Mire, cómprese, cómprese, claro. Pero una vinagreta usted la puede hacer, cómprese, quiere empezar a comer sanito. Y lo más importante para mí, Brice, independiente, a mí me gusta que la gente entienda una cosa, que la buena alimentación va más allá de lo que es la parte física. Sí, claro. ¿Me entiendes? No preocuparse tanto de para verme bien, sino para estar bien. Mira, yo te cuento algo. Hace como dos años más o menos, salí con mi esposo a comer y comimos pizza. O sea, aparte de que la masa de ese alimento es muy pesada para el estómago, la pedí mexicana. Ya, picantita. Sí, porque a mí me encantaba el picante, entonces yo quería que fuera súper picante. Ok. Y ya cuando iba como a la mitad, yo no sentía ya ni siquiera el sabor, solamente sentía picante en mi boca. Estaba muy picante. Quedé muy mal de gastritis y quedé muy mal de reflujo. Más o menos seis meses, ningún medicamento me hacía bien. O sea, nada, seis meses muy mal por haber comido de esa manera. Entonces, claro, obviamente, aparte de que la pizza engorda, me hizo mucho, muchísimo daño. Entonces, desde ahí, más bien como a bajarle a ese tipo de alimentos. Claro. El picante ya no mucho porque irrita, obviamente, muchísimo el colon también. Entonces, sí tienes razón. Más de cómo se ve uno es... Sí, el tema es sentirse bien, ¿sí? Sí, señor. Entonces, si usted lo hace por salud, va a cuidar lo que es el colesterol, los triglicéridos, la tensión arterial. Si usted se preocupa de eso, va a tener un doble resultado. Va a estar sanita y se va a ver bien. Además que al principio es difícil, ¿no? Porque uno está acostumbrado a la hamburguesita, a las papas, a todo eso. No, muy difícil. Pero ya con el tiempo se acostumbra y es muy rico. Y lo más importante que yo digo a todas mis amigas que siempre me piden un consejo es partan de a poquitito, con poquitos cambios. No vayan de una vez. No, no van a poder. Se produce un problema de ansiedad, de querer comer. Y finalmente una mala dieta hace... Hay un efecto que dicen los profesionales que se llama el efecto rebote. O sea, te baja dos kilos y sube tres. Además que no se descompense. Claro, por estar mal hecho, se va a enfermar. Entonces, vayan de a poquitito haciendo pequeños cambios. No comen ensalada, listo. Mañana pónganse el casito, mañana de comer tomatitos. Mañana. Mañana tomate. Sí. Yo mañana como sea le pongo una torreja de tomate a mi plato. Listo. Y se la come. Y siga así en la semana. No al otro día dos. No, no, no. Siga toda la semana con una torrejita. Ya va a sentir que es un buen acompañante. A la otra semana ya póngale dos y a lo mejor un poquito de lechuga. Ok. Y poquito, poquito. De a poquito. Poquito, poquito. Así que ya como con esfuerzo se la va a comer, poquito. Toda la semana lo mismo. No haga más. Bueno, Marquito. Y así. A mí que me encantan las papas, me fascinan. Podría comer a cualquier hora del día papas. ¿Cada cuánto puedo comer en la semana? ¿Cinco días? Unas y uno, claro, unos cinco días a la semana nomás. Pero no. Es que es una lista balanceada. Papitas, una, un papo. Pero es que lo que pasa es que se va a estar comiendo. El problema no es la papa. El problema es la fritura. Sí, claro. ¿Lo entiendes? Sí es el problema. Si le gusta la papa, tiene muchas maneras de comer. No, a mí me gusta la papa. Claro. Es el problema. Es la fritura. Es el problema. No la papa. La papa es un muy buen alimento. El problema es hacerla frita. Entonces, ¿qué aconsejamos? Buen aceite. Y cuando termines de freírla, bien escurrida, sacar la mayor cantidad de aceite. Y por tanto, no coma tanto tampoco. Porque esa fritura no le va a servir. Claro. No por el aspecto físico, insisto, por la salud. Listo. Listo. Yo tengo listo esto. Le vamos a agregar entonces la lechecita con la harina un poquito para espesar. Y nos vamos a ir a la última pausa comercial. Ya se nos fue el programa de entretenido que está. ¿Qué le parece? Poquito. Solamente un poquito para espesar. Mire. Me gusta el color. ¿Ves? Mire ese espesadito que quedó. ¿Ves? Sí. Rico. Entonces, esto lo vamos a pasar por una licuadora. Que quede una salsita bien compacta. Por el tema de las nueces. Bien genia. ¿Cierto? Y lo vamos a servir la carne. ¿Le parece? Me parece. Nos vamos a la última pausita. Y voy a aprovechar, habiendo que tiene los dientes tan bonitos. Yo tengo un dato para las damitas de la casa. Implantarte. Uy, deja los dientes tan bonitos como los suyos. Ah, bueno. ¿Cierto? Hermosa que usted lo tiene natural. Por ahí, a los reyes, enseño sonrisa. Cualquier problemita con la dentadura, allá lo van a ayudar. Más porque es la mejor carta de presentación. Una buena sonrisa. Claro. Y mucha salud. Sí, señor. Listo, entonces nos vamos a la pausa y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el IX Congreso Petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo, en las instalaciones de expueventos en el kilómetro 1 vía Bucaramanga. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Mi amiguita linda, el arroz, lo que hablábamos es la cantidad, lo importante, ¿cierto? Siempre la cantidad. Y si vas a comer arroz, que sea el mejor. Ok, claro que sí. Y el mejor, arroz exceso al sol. ¿Por qué? Arroz barranqueño, rico, rendidor, sequito, como decía mi amigo Marlon la semana pasada. Sí. Y esto es muy rico, se lo aconsejo. Y le vamos a dar un dato a las mamitas de la casa, que si va los primeros sábados cada mes, le hacen un descuento especial. Ay, súper bien. Tienen que decirle que van del programa a pedir de boca. Claro que sí. Lo vi. Lo vi, claro. Yo vi allá y me dijeron que entonces piden un descuento especial. Ustedes saben que las luquitas están escasas. Además que el arroz es rico. Yo lo he probado y es muy rico. Es rico. Entonces, listo. Mire, terminamos el platito. Ok. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Ahí están las papitas. Miren cómo quedan las papitas. Linda, sí. Me gustan. Van a quedar crujientes. El color también diferente. Sí, por supuesto. La carnecita que yo cociné, como le dije, así sencillita. Y aquí tengo la salsa. La pasé por una licuadora. Sí. Mire, ¿ves? Y se la vamos a agregar encima de la carne. Obviamente que así tiene que ser. ¿Ves? Se ve muy rico. Mire, ¿ves? Mire qué rica la salsita. Ya la probé. ¿La probó? Claro, la probó conmigo. Mire, ese es el platón. Entonces, una carnecita en hogar con papitas fritas a la cúrcuma. ¿Qué le parece? Y a mí que me gusta la ensalada, le puedo meter la lechuguita, tomate. Tiene que poner la ensalada. Me gusta. Y vaya variando en la ensaladita. Tiene que poner tomatito, lechuguita, coliflor, brócoli, muy rico, ¿cierto? Habichuela. Pero el brócoli, ¿qué? Agüita tibia y... El brócoli, usted lo pone a hervir agüita. Ajá. Lo cocina. Cuando esté blandito, lo saca, lo enfría, ¿cierto? Sí. Y después le pone una buena vinagreta, como le gusta a usted, y se la sirve ya. Ah, súper. Rico. Lo mismo con el coliflor. Lo mismo con la habichuela. Las albergitas también son una buena ensaladita. Usted las cocina cuando esté listas, las saca, las enfría, las deja que se enfríen, ¿cierto? Las puede mezclar con un poquito de zanahorita picadita. Y su vinagreta, le da consejo, acheto balsámico, o sea, aceite balsámico. Ok. ¿Cierto? Que es un vinagre de muy buena calidad con un aceite mezcladito, entonces te la agreguen un poquito, ya. O limón. Ah, limón, sí. Limón, un buen aceite, aceite de oliva, lo posible. Si no hay, aceite de girasol. ¿Le parece? Me parece. Listo. Y ahí terminamos el plato, entonces nos vamos a quedar nosotros aquí probando. Súper rico. ¿De darle un saludito? ¿Para de mandarle un saludito a alguien? Pues a los televidentes, sí, fue espectacular. Por el programa, a los que siempre están conectados con él, con enlace, a mi esposo, que debe estar ahí bien lucioso. Ay, no, Marquito, él es de un tamaño promedio. Promedio, listo. Oye, y se me olvidó que teníamos, y bueno, ya no alcanzamos a limpiar, pero para limpiar, mire, le voy a regalar un cingras para que se lo lleve a la casita, para que cuando mande a mi amigo Andrés se va a limpiar ahí. Y me digo, usa el cingras porque es biodegradable, no contamina el medio ambiente, ¿cierto? Me gusta, Marquito, yo trabajé, he trabajado con esta marca y de verdad es muy bueno, además que me utiliza siempre trabajando con productos biodegradables para cuidar al medio ambiente, por algo tienen ese tercer premio que el Canal Caracol entrega, porque ellos han sido muy juiciosos, muy disciplinados, aman Barranca Bermeja y eso es muy importante, uno consumir un producto 100% barranqueño y que además es muy bueno porque yo lo he usado y de verdad es espectacular. Listo, perfecto, entonces nos vamos, me despido de usted mi amorcito, agradecerle por haberme venido a acompañar y por ayudarme a decirle a la damita. Sí señor, a comer saludable. Los tips de cómo comer saludable. Y haga ejercicio también. Y vamos a seguir con este manuelo. ¿Usted se imagina en un programa así haciendo ejercicio? Sí, claro, por supuesto, yo voy a correr unos 10 minutos, pero no sé si llegue vivo, pero bueno. Ay, ok, no, claro que sí, obvio. Entonces nos vamos del programa, lo va a ser rico y no olviden, lindas invitadas y rica comida. Gracias. 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 Gracias.